Buenas tardes, mi nombre es Dominica Torres y hoy voy a ser su fisioterapeuta. ¿Cuál es su nombre? David. Le pongo a desinfectar las manos, David. Hoy le vamos a realizar una prueba de longitud muscular. Vamos a realizar del músculo el sensor común de los dedos, del dedo índice y del dedo meñique. Para realizar esta prueba necesitamos que primero el paciente coloque el brazo y el antebrazo en una superficie firme. De preferencia que la muñeca quede libre para poder realizar los movimientos. Lo primero que vamos a hacer es estabilizar el antebrazo para que el paciente no realice una flexión de codo. Entonces lo vamos a estabilizar. Luego tenemos que buscar la flexión máxima de las articulaciones metacarpofalángicas y de las interfalángicas, tanto proximales como distales. Listo. Luego vamos a seguir y vamos a realizar una flexión de la muñeca. Vamos a sentir una resistencia cuando el paciente intente hacer una flexión de codo. En este caso es así. El tope final es firme por la tensión que hay en estos músculos. Gracias. 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 Gracias.